Tanto vacío hay en esta habitación Cuanta pasión colgada en la pared Cuanta dulzura diluyéndose en el tiempo Cuantos otoños contigo y sin ti solo Millones de hojas cayendo en tu cuerpo Otoños de llanto goteando en tu piel Iluminada y eterna Empurecida y tranquila Sobre una alfombra de hierba Te confundí la otra noche Y te pedí tres deseos Mientras duraba tu luz Déjame llorar Déjame llorar Déjame llorar Déjame llorar Música Iluminada y eterna Por ti Déjame llorar Por ti Déjame llorar Música 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 Alguien borrará Alguien borrará el sabor del recuerdo Música 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 Si amaduras, ¿quién será? Alguien detendrá el reloj del tiempo Y todo cambiará desde ese momento Y todo el río encontrará su cauce de nuevo Que me sea fiel alguien que no sea Como tú tan cruel Alguien, pero ¿quién? ¿Quién será? ¿Quién dará vida a mi vida? Si no reservas ni medidas ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién tendrá de ternura Mis recuerdos y amarguras? ¿Quién será? ¿Quién será? Hay muchas cosas que me gustan de ti Muchas cosas que yo adoro de ti Tu belleza incalculable Y esos ojos adorables Del color del primer grito De la aurora Hay muchas cosas que me gustan de ti Muchas cosas que me gustan de ti Muchas cosas que yo adoro de ti Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Hay muchas cosas que me gustan de ti Muchas cosas que me gustan de ti Muchas cosas que yo adoro de ti Muchas cosas que me gustan de ti Muchas cosas que me gustan de ti Muchas cosas que me gustan de ti Para amar a los ojos Para amar a los ojos Para amar a los ojos Te quiero Recién te conozco Y te quiero Me gusta tu dulzura Y te quiero Regálame tu ternura Sos tan dulce y diferente Que te quiero Casi sin conocerte Despertando el amor Sin miedo al error Me quema tu primer beso Mientras mirando el espejo Imagino Acariciando todo Tu cuerpo Despertando el amor Un juego de dos Me quema este sentimiento Mira mis ojos Verás que no miento Te quiero Despertando el amor sin miedo al error Me quema tu primer beso Mientras mirando el espejo imagino Acariciando todo tu cuerpo Despertando el amor un juego de dos Me quema este sentimiento Mira mis ojos verás que no miento Sos tan dulce y diferente Que te quiero Casi sin conocerte Sos tan dulce y diferente Ha pasado tanto tiempo sin saber de ti Te busqué por todas partes donde fui Y he tratado de olvidarte y no lo conseguí Y ahora sé que ya no sé vivir sin ti Yo recuerdo aquel verano en que te conocí De las cosas que te dije y que sentí Cada día en la distancia solo pienso en ti Desde entonces ya no sé vivir sin ti Como tú, como tú, necesito amor de alguien Como tú, como tú, como tú Desesperadamente de alguien Como tú, como tú, como tú, como tú, como tú Si supieras lo que hice por volver a mi amor Verte a ver, bendiga por todas partes Bendiga por todas partes tu querer Y buscando otros amores yo te comparé Pero nadie, como tú, como tú, como tú, como tú, como tú Como tú, como tú, como tú, como tú Quiero ser yo Guardar todo el calor Guardar todo el calor El cielo, el sol, todo mi amor La, 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 la muriéndome sin tu querer, quiéreme y viviré, quiéreme que yo estaré contigo siempre al despertar, te quiero. Música Solo yo, para arder en tu piel, y estar muriéndome sin tu querer, quiéreme y viviré, quiéreme que yo estaré contigo siempre al despertar, Música Fuimos siempre, dos amantes, cada noche, cada instante, ahora sé de un nuevo amor, ahora dices que lo nuestro terminó. Déjame, si has olvidado que te quiero, déjame, si has encontrado un nuevo amor, déjame, mas nunca olvides que el primero que te enseñó el amor fui yo. Déjame, si has olvidado que te quiero, déjame, si has encontrado un nuevo amor, Déjame, mas nunca olvides que el primero que te enseñó el amor fui yo. Música Para vos, mi amor Música Música Y ahora, si has olvidado que te quiero, déjame, si has encontrado un nuevo amor, Déjame, mas nunca olvides que el primero que te enseñó el amor fui yo. Déjame, si has olvidado que te quiero, déjame, si has encontrado un nuevo amor, Déjame, mas nunca olvides que el primero que te enseñó el amor fui yo. Música 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 No sé qué me pasa hoy, al tenerte frente a mí, todo el día esperándote, y ahora que tú estás aquí, soy yo el que se quiere ir. Música Será que murió el amor, que me unía junto a ti, ese engaño al ver que tú, nunca sabrás comprender, lo que quiero yo de ti. Música Esperaba tanto yo de ti, pero ya ves, me equivoqué, esperaba todo y nada al fin, me queda ya para contar. Música Solo la desazón de verte caer como estrella en el mar. Música Música Será que murió el amor, que me unía junto a ti, ese engaño al ver que tú, nunca sabrás comprender, lo que quiero yo de ti. Música 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 Es un error, no he querido hacerte daño No, por Dios, es culpa de los años, créeme No quise hacerte daño, por favor, solo consente esta vida No, mi amor, no hablemos de mentiras, sabes bien Que tanto te quería y ya ves, hoy no te quiero más Música Mujer, fue mejor para los dos Cometimos un error No he querido hacerte daño No, por Dios, es culpa de los años, créeme No quise hacerte daño, por favor, solo consente esta vida No, mi amor, no hablemos de mentiras, sabes bien Que tanto te quería y ya ves, hoy no te quiero más Ya 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 no te quiero más De más, nada me dejas de ti Todo te lleva de mí Mi corazón y mi vida De más, solo un retrato quedó Donde nos vemos los dos En una playa distinta Te vas como la arena del mar Que el viento suele llevar Hacia otra playa cualquiera Te vas, no te puedo suplicar Solo me queda esperar 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 Por ti Fuerte Te vas, no te puedo detener Solo me queda creer Que encontrarás Que de nuevo Te vas como la arena del mar Que el viento suele llevar Hacia otra playa cualquiera Hacia otra playa cualquiera Te vas, no te puedo detener Te vas, no te puedo detener